para la asamblista Adriana García. Buenos días, señor presidente, compañeros legisladores, pueblo ecuatoriano que nos escuchan. Escuché muy atento la intervención de nuestro compañero y el video que acaba de pasar. La frase y la pregunta es muy clara y transparente. ¿Qué pasaría y si fueras tú? Recordemos que para que nosotros tomemos las mejores decisiones siempre es importante colocarnos en los zapatos de la otra persona. Es por eso que el día de hoy creo importante no solamente tratar el tema de salud en lo que respecta a la importancia de los casos que se han incrementado del dengue. También es importante tocar el caso en la relación a los enfermos oncológicos. Hemos evidenciado que esta necesidad es latente y no solamente se convierte en el día de hoy en este gobierno. Vienen deudas arrastrando de los años anteriores. Año 2021, año 2022, año 2023 y el presente que estamos actualmente viviendo. Me dirijo a ustedes no solamente con la preocupación que realmente afecta directamente el bienestar que corresponde a la salud de nuestros ecuatorianos, nuestra comunidad. El Ministerio de Salud tiene un tema muy importante a tratar. Las deudas que mantienen con Solca. Esta institución que lucha contra el cáncer para que nosotros, los ecuatorianos, podamos tener una mejor vida, un mejor estilo de vida. La lucha contra el cáncer es una batalla que se requiere de recursos financieros significativos. En este sentido, Solca desempeña un papel crucial a brindar la atención médica de calidad que necesitan nuestros ciudadanos. Recordemos que no solamente afecta a la persona que sufre esta enfermedad oncológica. Están relacionados también los familiares cercanos, quienes también necesitan la ayuda psicológica. Sin embargo, la capacidad de Solca para cumplir con su misión se ve seriamente comprometida cuando enfrenta dificultades por no tener los recursos económicos y automáticamente quienes se ven afectados, la persona que sufre esta dolencia. Es inaceptable que una institución como esta en la cual ayuda al ciudadano y que desempeña un papel importante y vital contra el cáncer en nuestro país se vea obligada a afrentar dificultades financieras debido a la falta de recursos y a la falta de la decisión política por parte de los gobiernos que han estado de turnos. Esta situación no solo pone en riesgo la continuidad de los servicios de Solca, sino también pone en riesgo la vida de estos pacientes. El título del periódico del día 4 de mayo del presente año dice, El drama de los pacientes. Queridos legisladores, en Solca los pacientes deben pagar los exámenes, no hay insumos para laboratorios ni medicinas. Estamos aquí luchando para que también exista trabajo y si no hay trabajo, tampoco va a haber recursos económicos. El Estado tiene la obligación de buscar los mecanismos necesarios para que por medio del Ministerio de Salud pueda generar los recursos para que se paguen oportunamente y la atención no sea suspendida. Por lo tanto, hoy me uno a ustedes para solicitar una fiscalización rigurosa y con la palabra, como la estoy diciendo, rigurosa, sin ver nombres, sino realmente el cumplimiento del debido proceso. Esta fiscalización debe incluir una revisión exaustiva de los montos adeudados, así como las causas que han llevado a que no puedan realizarse los pagos de manera oportuna y las afectaciones el día de hoy las puedan estar viviendo nuestras personas más cercanas. Es fundamental llevar a cabo de manera transparente y sin riesgo y sin sesgos con el objetivo de garantizar la equidad en el acceso de la atención médica para todos los pacientes con cáncer en nuestro país. Es importante destacar que esta solicitud de fiscalización que le está realizando nuestro compañero va a tener el apoyo de todos nosotros los legisladores, pero de manera personal ya solicité información tanto al IES, a Solca y al Ministerio de Salud, porque no podemos permitir que termine siendo eco de voz en medios noticieros y nosotros como legisladores simplemente dejemos pasar los días. En resumen, insisto a todos los presentes a que esta solicitud de fiscalización al Ministerio de Salud sea aprobada para que de manera inmediata se dé respuesta y nuestra querida sociedad ya no siga sufriendo por afectaciones a su vida. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros legisladores.